Bueno, mira, hemos estado platicando ya con los diputados. Los diputados, nuestros diputados, pues en el Congreso del Estado, y concretamente el diputado Beltrán del Río y el diputado García Ruiz se han convertido en nuestra única fuente de información respecto al proyecto de pavimentación para la ciudad. Toda vez que de los oficios que hemos remitido aquí al administrador del proyecto, no se nos ha dado información sobre las modificaciones que sufrió el referido proyecto. Hay una modificación aceptada ya por el administrador del proyecto en la cual señala que se han reducido el número de calles a pavimentar. De 63 calles que se iban a pavimentar, bajó a 52, se aumentaron algunas otras cuestiones. Y bueno, al parecer hay pues una modificación y una discrepancia entre lo que originalmente autorizó el Congreso del Estado y lo que se licitó. Y la situación que se está analizando es por qué si existen esas modificaciones la cantidad solicitada sigue siendo la misma. Entonces, esto es una cuestión que nosotros le hemos dicho nosotros a nuestros diputados que también queremos enterarnos de cómo está, porque en un momento donde si hay modificaciones ante lo autorizado por el ayuntamiento y lo finalmente licitado, creemos que se tiene que regresar esta situación hasta el órgano de origen, que es precisamente el ayuntamiento. Es decir, el administrador del proyecto es simplemente un administrador, pero no está capacitado, no está autorizado legalmente para tomar decisiones sobre qué se incluye y qué se quita. ¿Sería el cabildo del órgano para hacer las modificaciones? Tiene que ser el cabildo del órgano que tome las modificaciones. Y esto es muy importante porque es un proyecto que ya en las condiciones actuales va a extenderse más allá de la administración actual. Entonces, no queremos que en octubre del año que entra, cuando entre la próxima administración, valiéndose de un error de estos, diga, bueno, pues aquí hay una deficiencia en la forma, yo desconozco el contrato, no voy a cumplir con las obligaciones, y que tengamos 30 o 40 calles a medio terminar y se quede atorado el proyecto porque no se cumplió una formalidad desde la emisión. Gracias.